Sean bienvenidos nuestros amigos porque ya empezó en el marco de marcos con Gaby y hoy vamos a tener un programa especial, un programa de dos. Abuelo, pero siempre hemos sido dos. Bueno, nosotros dos. Sí, sí, nosotros dos, pero hoy vamos a ser cuatro. Ah, verdad, verdad, sí. Porque tenemos una pareja multifacética. Que nos hacen reír, porque bailan un montón, actúan, dirigen, escriben. Y son además tremendos amigos. Nitzi y Leo. Gracias, gracias, gracias por esa presentación. Felicen los cuatro. Así mismo. Muy bueno. Felicen los cuatro y nos vamos a divertir mucho. Yo voy a empezar a caer en el majarete rápido esto. ¿Qué significa para ustedes el grito del silencio? Ladies first. Bueno, gritando en el silencio es el nombre de un proyecto que tenemos nosotros, que es un proyecto que constituye un grito en contra de la discriminación por la edad. La generación silenciosa, que es la generación más antigua que existe en este momento, grita contra esta discriminación. Esto es un proyecto que hicimos hace poco. Hicimos una exposición fotográfica, un performance, todo un proyecto con este tema de la discriminación por la edad. Y se llamaba gritando en el silencio. Y abuelo formaba parte. Importante de este proyecto, porque no solamente actuó, participó en el performance, sino también que fue modelo de una foto. Me encanta la foto. De una foto que toca el tema, de la foto del grito, pero también de la foto que toca el tema de la necesidad de los adultos mayores de fiestar. Claro, claro. Entonces parte de una frase que dice, esta fiesta no es para viejos, que es una frase que se le dice mucho a los adultos mayores como que ya no tienen derecho a divertirse. Y la foto de Marcos se contrapone a esta idea. O sea, es él vistiéndose, pintándose todo pepino. Claro, pepillón. Y listo para la fiesta. Y con las gangarrias, con todo el mundo. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Porque es que es eso, de verdad. Tenemos tanto en común. Con relación a qué? Con relación, no, no. Con la edad, no. Con relación a eso. Los dos tienen bigotes. Los dos tienen mujeres más jóvenes. Es que el ecuamera. Yo no quería tocar ese tema. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo diría que me los íbamos a divertir. Retomando el proyecto, para mí realmente fue un placer, un honor, dirigir a este superactor. Que lo conocí allá en Cuba. Y nunca pensé tenerlo en la escena. Yo como director y él como actor. Y una de las cosas que me maravilló de Marcos fue la humildad que tuvo en esa propuesta escénica que hicimos, de verdad. Gracias, Marcos. No, gracias a ustedes. Y vienen más proyectos con Marcos, lo que pasa. Oh, sí. Vamos, vamos, vamos. Para allá vamos, para allá vamos. Para allá vamos. Mira, ¿hay alguna razón especial en la que te involucraste en ayudar a las personas de la tercera edad? Sí, bueno, ahí yo creo que Leo está... Bueno, mi proyecto de vida en este momento es con adultos mayores, personas de la tercera juventud. Prefiero llamarlo así. Mira, igualito que tú, abuelo. Yo cada semana trabajo con aproximadamente 230 personas que oscilan entre 65 años, más jóvenes que yo, y 105 años. Y 105. Tengo personas de 100 años que bailan, están divinas con la mente. Y es un proyecto muy hermoso porque transmiten mucha vida, muchos deseos de vivir, invitan a crear. Y es importante para ellos que escuchen sus gritos. Yo en ese... porque yo fui a esa performance. Y de verdad que es asombrante verlo de mi punto de vista. Asombroso. Perdón, verlo de mi punto de vista porque yo no he llegado ahí, pero entiendo por qué vaya normal. Uno no es que tiene un día de inspiración, que ya después uno no merece divertirse. Entonces, o vestirse, tener el pelo largo, una de las cosas que tocaron en el performance. Los pantalones, ripiados, tener determinada... usar determinada ropa, hacer determinadas cosas, bailar. Nosotros, por ejemplo, hacemos reels en Instagram. No, yo siempre veo los reels. Un pequeño comercial, síganos en vida de Levin. Y no sabes cuántas cosas me dice la gente. Me dice, tú estás muy vieja para ponerte esa ropa. ¿Por qué...? O sea, claro que es menos... La mayoría de la gente nos dice cosas bonitas. Es positivo, sí, pero siempre hay. Pero siempre hay quien entra y dice, por ejemplo, este vestido, ¿por qué enseñas esas piernas? ¿Y por qué hagas así? Y porque una vez pusimos un reel que yo ponía mi edad y Leo ponía la de él y hacíamos como un reto. Entonces, yo ponía 52. Yo no tengo 51, yo cumplí 53. Pero yo ponía 52 y Leo ponía su edad, que no lo voy a decir hasta que él no la diga. Y poníamos esa edad. Estamos al revés aquí. Estamos con 40 años, no siento dinero. No, porque él es más vanidoso que yo. Él es más vanidoso que yo. ¡Ay, Dios! Entonces, en ese reel que yo ponía 52, mira, la gente me decía, tú no tienes 52 años, tú tienes como 80. ¡Ay, qué malas son la gente! Y sobre todo mujeres de mi edad. Entonces, las mujeres de mi edad ponían, ay, yo no me veo como tú, yo tengo tu misma edad. Yo me iba a los perfiles de ellos. Envidiosa, seguro. Este reel sirve para subir la autoestima a la gente porque la gente se sentía que yo era como muy fea para ellos. Y cuando yo iba al reel, al reel de él, decía, bueno, sí preparás algo, ¿no? No, pero todo no era negativo. Había que ponía, la señora mayor con el calvito lindo. ¡Ay, Dios! No, no, sí. Había de todo. El calvito lindo, el bigotico. La verdad que la mayoría de la gente se nos escribe cosas bonitas en nuestro... Claro. Y nos anima mucho, nos dice, gracias a ustedes, hoy nos despertamos. Es increíble, ¿no? Pero sí hay gente que siempre tira sus números con relación a la edad, ¿no? Sí, claro. Con relación a la edad. Ella parece de no sé cuánto y él parece de no sé qué. Lo lamentable que a veces la familia es la que protagoniza esas frases definitivas. Es verdad, es verdad. Estás viejo para tal cosa. Claro. Mamá, ya estás vieja para una fiesta. Claro. Para ponerte esa ropa, para vestir así. Claro. Pero bueno, en mi experiencia he trabajado con personas que tienen una autoestima que les llega al cielo. Y yo se la estimo. Se la sigo, sí, claro. Claro. Oye, Leo, ¿cómo estudiaste en el Instituto Superior de Arte o en la Universidad de La Habana? Sí. ¿Y qué estudiaste? Bueno, yo empecé a estudiar en la Escuela Provincial de Actuación de Camagüey, una ciudad preciosa que da hombres bien parecidos e inteligentes. Esa fue la parte de la autoestima que le... A ver, yo creo que tengo el derecho de decir eso. Claro. Es una gran verdad. Claro. Yo pregunto siempre, ¿de dónde está figura? Me dicen, usted es de Camagüey. Eso es así. Claro. Sin que nadie se ponga bravo. Poco a poco se va a dar cuenta que... Entonces, empecé en Camagüey, una ciudad preciosa. Después estudié en La Ena y después estudié en Elisa. Me gradué como actor. Mi título es Licenciado en Artes Dramáticas. No, Licenciado en Artes Escénicas con Especialización en Artes Dramáticas. ¡Wow! Actor. Pero bueno, la vida me ha llevado más que actuar a dirigir y a dar clases, que es mi pasión. ¿Qué te gusta más, actuar o dirigir? Bueno... A mí me preguntan eso siempre. Me gusta, si es teatro, me gusta dirigir. Si esta es la división, actuar. Y con relación a las clases, es lo que más me gusta, enseñar. De hecho, tengo una luna... Ah, no, 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 no. No, no, no. Ah, no, no. No, no, no. Vamos a ir a un orden. Dejemos ahí. Un orden, un orden, un orden. Entonces, tú has puesto el... Porque en la actuación hay muchas facetas, tú lo sabes, y para dirigir y todo ese tipo de cosas. Entonces, estos conocimientos de actuación y como director, los has puesto en función a la geriatría. Es decir, a las personas de la tercera edad. Todo lo que he hecho durante estos 35 años, aunque soy muy joven, tengo 35 años en la docencia ya, lo que he hecho con actores toda la vida, trabajar concentración, manejo de emociones, agilidad mental, memoria, dinamismo, risa, todo eso que he hecho toda la vida, lo hago con personas de la tercera juventud. De la tercera juventud. Y tú dirías que básicamente esa es la ventaja que le aporta a estas personas de la tercera edad con las clases y con todo lo que tú haces. Ahora es muy importante que todo lo que hago yo con ellos tiene una base de humor. Sin humor, sin humor sería muy difícil trabajar con ellos, porque necesitan divertirse, reírse. He logrado que ellos disfruten reírse del mundo y reírse de ellos mismos. Y se llama eso autoestima. Me encanta eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Realmente es que la actuación está muy vinculada a todas las asignaturas o todas las especialidades. Están vinculadas y apoyan y estimulan a la tercera edad. Sí, sí, sí. Realmente son lindas las clases. Y yo le aporto a ellos algo, pero créanme que ellos me aportan a mí. Qué lindo. Claro, claro. Y tú, Nixi, tú estudiaste actuación también. Bueno, yo estudié en la Escuela Nacional de Instructores de Teatro que se llamaba ENIT en la época que yo estudié. Primero, donde conocí a una persona que era mi profesor. ¡Ay, Dios! ¿Y qué? Y cometió un delito porque se empató con la luna. ¡Oh, my God! Tú eras menor. Porque estaba prohibido. Cuando todavía estabas. Yo estaba recién cumplida los 18 años. O sea, ya había pasado. Ya era un delito. Ya era un delito legal. Me asusté. De todos modos, no era un robo de cuna. Porque es que yo tenía 33 años. Él tenía 33 años y yo tenía 18. O sea, estábamos hablando de una diferencia que era súper notable en esa época. Y era mi profesor. O sea, él nunca debió hacer eso. ¡Ay, yo no sabía de tú! Yo no lo sabía, no. Eso no lo sabía. Y entonces, entonces... Entonces vivimos una relación clandestina. Teníamos nombres clandestinos. Yo me llamaba... Él se llamaba Chay. Yo me llamaba Coa. Que eran nuestros nombres clandestinos. Entonces, teníamos una relación. Nadie sabía. Al principio, nadie sabía. Después fue un secreto a vos y todo el mundo sabía, pero nadie lo decía. Entonces, yo me llamaba así todo. ¡Alabá, o sea, el santísimo! ¡Oh, Dios mío! No hay versiones, Gaby. Tú eres muy joven, Gaby. Hay versiones. Cuando yo conocí a esta chiquilla de 18 años, yo tenía 33. Cristiano, por la edad de Cristo. Y yo había decidido hacer un voto de obediencia, de castidad y de... No, de pobreza no, porque en Cuba será pobreana. Y entonces, llegó esta chiquilla. Yo incluso estaba haciendo gestiones para estudiar en un seminario en República Dominicana. Y llegó esta chiquilla. ¿Qué dices? No la crees. Yo me lo estoy creyendo todo. Esa es una obra. Me descarrió a mí también. Mentira, mentira. No, pero eso es mentira. Pero es verdad. Me enloquecí con ella. O me hizo enloquecer. Es verdad que sí, tenía una relación clandestina, de verdad. De verdad que él no podía acercarse al... Yo vivía en un albergue en La Habana, porque yo era de un pueblo, de Remedio. Y también, o sea, no teníamos una casa donde vivir. Entonces, él tenía que ir y escondido y mandarme mensajes con una mía que se llama Fanny, que está aquí en Miami, que ella era la única que lo sabía. Entonces, él me mandaba mensajes, o nos poníamos de acuerdo. Entonces, yo pasaba. Era todo un rollo para vernos. Y dormíamos así como en la calle, en una funeraria, en un parque, en la víbora. Eso es una película. Bueno, la vez que más hemos llorado en la vida, fue una época que dormíamos en la funeraria, porque daban bocadito, jamoncito, café. Y llegó una orden que solamente los dolientes podían quedarse en la funeraria con el... Porque había dos o tres, tres, nos llevaban para nosotros. Y nosotros, cuando llegaba un personaje a sacarnos así, comenzamos a llamar a los familiares, supuestamente de provincia. Aquí estábamos, llorábamos, era impresionante. Entonces, venían y nos dejábamos ahí. Porque era un lugar seguro, realmente, en la funeraria. Porque el parque era un poco inseguro. Y ahí tuvimos ahí como, por ahí, miedo de que pasara algo. Entonces, nos dormíamos ahí, porque nos queríamos separar. Y en ese momento no conocíamos a Marco, porque Marco vivía por ahí por la víbora. Por la víbora. Patrocinio y estrampes. Ay, Dios mío. Bueno, pues esa es la historia. Entonces, vamos a la pregunta seria que tú me habías hecho, porque nos fuimos por otro lado. Que yo estudié ahí en la escuela de teatro. Ahí conocí a Leo, estuvimos tres años en todo este lío clandestinaje. Y después me gradué de ahí y seguí a Lisa a estudiar como directora de cine y televisión, que estaba en Quintinente. Y me gradué de dirección de cine y televisión. Entonces, estudié las dos cosas en teatro. ¡Qué sorpresa! No, sí, de verdad. Y va a destacar que la alumna ya hace mucho que superó en todo a el profesor. A el profesor. Soy un humilde aprendiz. No es brujas. Ahí le dio el arranque de humildad. Sí, ¿verdad? Bueno, yo voy a seguir un momentico con el notición este. ¿Sacaste partido en las notas y eso? Mira, eso lo decía todo el mundo, Marco. ¡Ay, Dios mío! Piensa mal. Cuando la gente se enteró que yo era la novia de Leo, todo el mundo pensaba que mis notas eran porque me hacían los trabajos. Y jamás, te lo juro, si jamás, si me hubiera hecho el trabajo ahora yo no sería nadie. Pero él no me hizo nunca ningún trabajo. Al contrario, ayudaba a todo el mundo del grupo menos a mí. O sea, me decía, tú resuelve tu puesta en escena. Y yo me batía ahí y hacía mi puesta en escena, pero la gente seguía diciendo... Eso te sirvió como cicatriz, ¿no? La gente seguía diciendo, eso se lo hizo Leo. Esa puesta en escena se la hizo Leo. Y a mí siempre me gustó la dirección. A mí me encantaba dirigir siempre, todavía sigo dirigiendo. Tú sabes que eso es mi pasión. Entonces, a mí me encantaba dirigir y mis puestas las hacía yo. Es más, no me gustaba que él me metiera la mano en mi puesta. No me gustaba. ¿La mano qué? En las puestas. Entonces, no me gustaba. No, sí, por lo menos. Yo tengo un programa de seco. Él cree que... Me metiera las manos y no sé. ¿De qué está hablando? Yo me quedé un poco... Sientí que Marco se quedó medio... Pasé con las manos, ¿me metiste? Entonces, él nunca me ayudó en nada. Y yo hacía mis cosas. Pero la gente decía... Eso se lo hizo Leo. Como cuando tú tienes un papá que es el profesor. Claro. Que la gente siempre piensa que tú eres buen alumno porque tu papá es tu profesor. Bueno, él era como mi papá. ¿Qué hizo yo para merecer él? ¿Y el centro nunca se enteró? ¿El centro? Muchacho nos cogió a la directora. ¡No! ¡Ay, Dios! Esa historia no. ¿Y cómo se enteraron? ¿Cómo fue? Esa historia no, por Dios. ¿Por qué? Mira, tú conoces Carichao. Sí, claro. Carichao. Carichao es una persona para Gaby que era una... Bueno, era la directora de la escuela de nosotros. Ajá. Era famosa ya en Cuba. Bueno, en el medio, ¿no? En el medio. Entonces, Carichao era la directora. Entonces, ¿pero qué pasa? Que Leo tenía la llave. Era una escuela, era como una casa. Ya. Entonces, Leo... Tenía la llave. Fíjate, Leo tenía la llave de ese lugar. Entonces, nosotros en la desesperación del amor y la cosa, empezamos a colarnos en aquella casa. En la escuela de teatro. Era la escuela. Ay, Dios. Porque mi Juan Arce, que el padre descanse, mi gran amigo, me daba la llave para yo ensayar por las noches. Espérate. Entonces, Leo se aprovechó de esas circunstancias. ¡Ay, Dios! Se aprovechó. ¡Qué clase de ensayo! ¡Ay, Dios mío! Espérate, Leo se aprovechó de esas circunstancias, porque eso fue un oportunismo de él. Ah, sí. Y me empezó a citar a mí a la escuela. ¡Ay, Dios mío! Ahí fue donde yo caí. ¡Ay! Entonces, un domingo, Leo me dice, voy a hacer un desayuno lesamiano. ¡Ay, Dios mío! Lesama, perdón. Pero siquiera que estés. Un desayuno lesamiano. Entonces pone todo el desayuno en aquel lugar, en aquella escuela, y nosotros con la ilusión de que aquella era la casa de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que justificar todo esto en las circunstancias. Claro, claro. Que vivíamos en Cuba porque cualquier otro lugar, hubiera ido a un lugar cualquier y ya. Pero bueno, nosotros teníamos que recurrir a esto de lo colarnos en aquella casa y todo. Se le va a preparar su desayuno lesamiano, domingo, y yo estaba en Bloomer y con un pulóver limpiando la casa como si fuera mi casa. Cuando yo estaba limpiendo así, y oigo atrás de mí la voz de Carichao que dice, Nixi Grau, ¿qué haces tú aquí? Y yo me miro así para atrás y veo Carichao así delante de mí. Imagínate, yo era una niña de 19, 18 años. Yo miro Carichao así y digo, sale Leo así de atrás. En calciocillo también. En calciocillo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. En el moqui estaba bien. Espérate, pero la salida de Leo, dice Leo, Carichao. Imagínate que he citado a todo el grupo de actuación para que venga a limpiar la escuela, a hacer trabajo voluntario. Y solo vino este personaje histórico. Le dice así a Carichao y yo en Bloomer. Y yo miro así a Leo y le digo, ¿tú no te das cuenta que yo estoy en Bloomer? ¿Cómo vas a decir que vinimos a hacer un trabajo voluntario? Yo miro así atrás y Carichao le dice, ven acá, profesor. ¡Oh, Dios mío! Realmente fue muy elegante. Ella fue elegante. Ella fue muy elegante, ¿verdad? Me dijo, Leopoldo Morales Maca, yo sé que tú estás con esa muchachita. Por favor, te pido que salgas de la escuela y el lunes me entregues la llave. Yo le dije, gracias, Carichao. ¡Sí! Ese día me oriné en la terminal de Órnibus. No, eso fue comiquísimo porque ese día nos quedamos sin rumbo. Nos quedamos sin rumbo y decidimos irnos a Remedios. A mi pueblo porque ahí se nos recibían bien en mi casa, mi mamá y mi familia. Para el Nisipón, para el Nisipón, para el Nisipón, para el Nisipón, de verdad. Gracias a Dios. Es muy grande. Tuvimos ese impacto, nos vamos al terminal de Órnibus. Y estamos en la terminal, ella sentaba frente a mí y yo acá. Y sabes que en la terminal había unos asientos que tenían como, eran maderas separadas así. Y yo estaba dormido así y la gente se reía y se reía así. Y se reía y algo así, me despierto. Y veo que Nisipón se estaba orinando. Me parece un nerviosismo, pobrecita. Se estaba orinando y la gente riéndose. Y yo fui y le dije, mi amor, te has orinado. ¿Y tú no te dabas? No, que me puse esta hormigada nerviosa ahí. Fue una experiencia muy... Ay, la pobre. Pero todo eso se hace... Ay, Dios, por el amor. Nadie daba ni un centavo por nosotros, ni nosotros mismos. Nadie. No, yo sí. Tú no, tú no. Tú es tú menos que... Tú menos. Mira, cuando conocí a esta chiquilla que le di su espalda, dije... Esto no es a las doce de la noche. Esas espaldas... No, mira. Esto no es para mí y todo. Cuando le di las espaldas a la chiquita, dije... Esas espaldas algún día soportarán la espalda mía. Por lo que yo quise decir. Esto es para niños y todo. Esto no es verdad. Esto no... Esa parte ya... No, no, niños saben vos. Hoy en día muchos otros no te preocupes. No, de verdad, mira. La gente dice, no, esto no dura en nada. Esto no dura en nada. Incluso fui víctima de edadismo. Una amiga mía de Camagüey, claro. Una amiga mía de Camagüey me dijo... En su casa, sí. Sentada tomando café. Estás muy viejo para esa niña. Esa niña está contigo por interés. ¡Oye eso! ¿Tú crees que esa niña se va a enamorar de ti, Leo? Es verdad. 33 años. ¿Te imaginas tú? Pero realmente fueron épocas muy lindas. De desajuste, de locura. Claro. Pero tuve una enfermedad. Me enfermé con una bacteria en el pulmón. ¿De verdad? En una posada, sí. Oh, wow. En una posada esa horrible. Esa posada horrible es de la playa. Tuve una bacteria. ¿Aquí o en Cuba? No, en Cuba. Aquí no hay eso. Y estuve 18 días ingresado. Y esta chiquilla loca estuvo conmigo. Y ahí yo dije, he conocido al amor de mi vida. ¡Qué lejos! Claro, claro, esas cosas son... Qué lindo, qué lindo. Me encanta, me encanta. Ya cumplimos 35 años. 35 años. Y ahora sí nadie te puede decir, tú estás muy viejo para estar con esta muchachita. No, ya nadie porque ya lo vas a estar muy viejo. Pero yo sí siento que el corazón me he sido junto a ella. ¡Ay, qué bien! ¡Qué lindo! Bueno, ya ahora hablando en el plano profesional. Regresando. Tú te gradúas y se van de Cuba. Sí, yo me gradué en el año 97 en la Escuela de Arte ya de Televisión y Cine con un documental sobre el suicidio en los jóvenes en Cuba. Y me gradué en junio del 97 y en ese mismo mes no fuimos de Cuba los dos. Fuimos a Ecuador. A Ecuador llegamos a una ciudad que se llama Cuenca, que está en los Andes. Y ahí vivimos 18 años en Ecuador. ¡Wow! ¡Bastante tiempo! Antes de profundizar en Ecuador. Entonces en Cuba hiciste muy poco. Muy poco. En Cuba hice muy poco. Bueno, a ver, lo que pasa es que yo me gradué de la Escuela de Arte y me quedé como profesora. O sea, enseguida, yo tenía 21 años y ya era profesora. Los alumnos míos tenían como un año o dos menos que yo ahora. Son como casi de mi edad, así. Entonces me quedé dando clases. Mientras estudiaba en ELISA, en la Escuela de Cine y Televisión, daba clases en la Escuela de Arte. Y también trabajaba en proyectos en la televisión. Hacía dando vueltas con Lilo Vilaplana. Hacía algunos proyectos que me llamaban, pero poco porque estaba estudiando. Claro. Hacía como las dos cosas. Daba clases y hacía proyectos. Pero ya te digo, fueron cosas muy concretas, muy aisladas porque todavía estabas estudiando. Entonces tu carrera, y creo, bueno, la tuya también en Ecuador se desabaron. Sí, en Ecuador fue mi desarrollo profesional. ¿Cómo pudiste? Porque al principio es difícil. Mira, nosotros vivimos tres años en Cuenca, que es una ciudad pequeña de los Andes, donde hicimos proyectos, pero no pudimos hacer un despegue así grande. Además, ahí tuve mi hija, mi primera hijita, que es de NEP, nuestra hijita de Cuencana, que nació allí. Y después, en el año 2001, cuando ya llevábamos tres años, casi cuatro, en Cuenca, se me dio la oportunidad a mí, de casualidad de la vida, de hacer como un casting, pero no era un casting, era como una prueba para ver si podía dirigir una serie que necesitaba un director en Guayaquil, que Guayaquil sí es una ciudad muy fuerte, de mucho movimiento. Entonces yo me fui sola a Guayaquil, Leo se quedó cuidando a la niñita de un año de nosotros. Me fui allá, hice esa prueba, me quedé con el proyecto, dejé todo lo que tenía en Cuenca hasta ese momento y me fui a Guayaquil, Leo después se unió a mí en Guayaquil. Y ahí empecé a, entré como directora por un chiripazo, por una casualidad. Por la estrella, como digo yo, cada cual tiene su estrella. Sí, entré así, una cosa impresionante, no pasé por asistencia de dirección ni nada, de una a dirigir la serie de esta juventud. ¡Guau, qué suerte! Que se llamaba Sin Límites. ¡Qué suerte! Y de ahí... Irónicamente. Irónicamente. ¿No? Porque la suerte es meticuloso, cuidado de todos los detalles. Sí. Esa es la suerte, seguro. Y entonces ahí empecé, y ya una carrera que ya no paró. De ahí, después de esa serie, empecé a dirigir otro proyecto, que eran los especiales de la vida real, que eran proyectos súper grandes, que en algún momento te conté. Me tuve que dirigir desde un avión, un barco, una batalla naval en el mar. No me cagaban. Cosas así, súper grandes, otro que se llamó el secuestro de los petroleros, que era en la Amazonía, donde había escenas en la Amazonía, o sea, cosas así, ¿no? Proyectos súper grandes, otro que se llamó Narcisa. Súper producciones, lo que llamamos. Súper producciones, con muchísima gente. Otro que se llamó Narcisa de Jesús, que es la historia de una virgen ecuatoriana, una santa, no una virgen, perdón, una santa ecuatoriana, que es Narcisa de Jesús. También la historia de ella, que también fue otra súper producción. Entonces ahí como que me afinqué más, ya como directora. Y de ahí empezaron a llegar proyectos, novelas, series. Hice producciones grandes allí en la televisión ecuatoriana. Y eso me posicionó mucho, ¿no? Como profesional allí en Ecuador. Después hice una película, que fue la primera obra que se estrenó ya en cine, se estrenó en Nueva York, ganamos premios en Nueva York, en Ecuador, etc. Y de ahí ya cuando estábamos como en ese momento importante, bueno, Leo también hizo su historia que ya te contará. Cuando estábamos ahí en ese momento importante, ¡pum! Decidimos venir para Miami. Y empezó otra vez de cero. ¡Oh, Dios mío! Después vamos a tocar esa parte. Hemos partido de cero muchas veces. Entonces, quisiera retomar un momentico, que nos fuimos de Cuba en un momento crítico, porque en Cuba hicimos una academia privada de actuación. Era un vixicano, un amigo, y yo hicimos una academia privada por la izquierda, porque no se iba todo por la izquierda. Te iba a preguntar eso, ¿se podía? Por la izquierda. Y entonces, jóvenes de varias partes del mundo, alemanes, mexicanos, argentinos, ecuatorianos. De hecho, el alumno, un alumno que tuvimos ahí, fue el que nos llevó a Ecuador, pero llegó un momento que la dictadura cerró las alas y prohibió rentar a nadie que no tuviera unas patentes que eran costosísimas, y ahí decidimos abandonar con el dolor de nuestra alma, nuestra tierra. Ese fue el motivo. Ese fue el principal motivo. Ahí ya no había nada que hacer. Teníamos miles de trabajos, sin embargo, era muy complicado vivir ahí. Y ahí nos fuimos entonces a Ecuador. Y en mi caso en Ecuador, le estoy muy agradecido a Ecuador, a mis amigos ecuatorianos, porque en Ecuador hice tan novelas como Héctor, dirigida por una directora muy importante llamada Nixi Grau. Yo lo dirigí a él. Y le dirigió escenas calientes también. El valor de una escena que era papirusa, que era una prostituta, escenas tremendas y la dirigía a ella, con tremendo profesionalismo. Y lo mejor que me pasó en Ecuador es que creó una escuela maravillosa de actuación. En este momento, muchos actores que están pegados en el cine, la televisión y el teatro ecuatoriano fueron nuestros alumnos de esa escuela. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué lindo! Y ahí, un buen día, decidimos romper con todo y estar en la República Federativa de Mallorca. ¡Eso se ha quedado buenísimo! ¡Ciudad del Sol! ¡La llamada Ciudad del Sol! ¡Ay, qué bueno, qué bueno estaría! Oye, qué estrella de los dos, porque cada uno, bueno, se compaginaron ahí y yo siempre digo eso a mis amigos, a mis alumnos, a la gente que llega. Mira, no te guíes por lo que te diga nadie. Tú tienes tu estrella y sigue esa estrella y si tienes un objetivo, métele mano, que así es. Así es. Así es. Bueno, la llegada aquí, aquí, ¿qué pasó? Aquí es complicado. ¡Uh, complicadísima! Complicada. Créeme que la llegada aquí para mí lo considero uno de los momentos más difíciles de mi vida. Claro. Porque cuando rompí con Cuba, solo dejé a mi familia allá, mi madre, mi padre. Pero en Ecuador rompí con muchas cosas profesionales, materiales y económicas. Y humanas, porque teníamos muchos amigos, mucha gente alrededor. Ya habíamos creado nuestra casa propia, que compramos, que pagamos. Nuestros alumnos. Nuestros alumnos. Era un mundo muy fuerte en todos los sentidos y realmente para mí fue complicado. O sea, rompí con aquello conscientemente. Pero una vez aquí ya me entró un arrepentimiento muy grande realmente. Sí, fue difícil. Y decía, desmantelé una vida. Y lo otro es que nosotros nunca quisimos renunciar a lo nuestro. Siempre quisimos luchar en lo nuestro. Y aparte que teníamos cargo de conciencia porque habíamos sacado a nuestros hijos de su mundo. Mi hija tenía 16 años. Nuestra hija tenía 16 años. El varón tenía 11 y a él no le importó nada. Él llegó y estaba feliz el otro día. Sí, pero a los 16 años es una edad complicada. Sí, pero a los 16 años tenía ya sus relaciones, sus amiguitos, su vida, su mundo. Ellos estudiaban allá en un colegio privado que era el colegio alemán. Y ellos estudian desde los tres años juntos y se gradúan juntos y siguen juntos en la universidad. Entonces ella tenía un proyecto de vida y fue un poco complicado, un poco complicado romper eso y venir, y venir a empezar acá de cero. Y a mí personalmente siempre me daba la duda que hicimos bien por los niños sacarlos de ahí, empezar acá, donde nadie nos conoce, donde no significamos nada para la sociedad. O sea, tú llegas a un país que te recibe pero no te necesita. Claro. Tú eres el que viene a buscar trabajo, tú eres el que viene a buscar relaciones. Entonces todo lo que nosotros habíamos construido en Ecuador se quedó allí porque la gente aquí además no te valora una carrera que existe en Ecuador. No llegaba con mi currículo, mira, yo dirigí la televisión ecuatoriana y me decía, ah, bueno, qué bien, y ni siquiera lo veían. Sí, claro. Porque no es como el que viene de Cuba, que la gente se conoce ya, tiene ya como un círculo social. Nosotros veníamos sin ese círculo social porque rompimos todo 18 años. Es como que te vas a otro planeta y regresas a los 18 años. Claro, claro. Y Nitsi, ¿por qué, si le estaba viendo tan bien en Ecuador que tenían ya su network, ¿por qué decidieron de repente venir a Miami? Bueno, te voy a hablar desde, porque cada, aunque nosotros somos una pareja, cada uno tiene como motivaciones diferentes. Claro, claro. Historias diferentes dentro de la misma historia, ¿no? Ya. Más que no, no sabe porque cada uno de ellos siempre tiene una historia diferente. Me lo dice, me lo dice. La pareja tiene y muy parecida. La pareja tiene sus propias historias. La mía, yo siempre quería venir para acá. Siempre. Nosotros veníamos de vacaciones y yo decía, quedémonos en el aeropuerto. Te encantaba, te encantaba. Me encantaba porque yo sentía, yo amo a los ecuatorianos si algún ecuatoriano me está viendo, pero yo sentía que no era el lugar donde yo tenía mis raíces, mi costumbre, mi gente, aunque era el lugar que nos recibió súper bien, yo me sentía que aquí era donde estaba mi gente, mi comida, a los amigos. Me gustaba venir acá. Entonces, también veía yo que en Ecuador había tocado como el techo ya. a mí es profesional. O sea, yo decía aquí, haré esto mismo tres veces más, pero yo no sentía que había un reto para mí, que había ya algo más que yo podía aspirar. No, yo sentía que ya había alcanzado lo que iba a alcanzar, pero a lo mejor eso era lo que yo sentía ahí. Yo quería algo más. Un nuevo reto, un nuevo lugar, una nueva prueba para mí. Y de hecho, cuando yo llegué aquí, yo no sentí el mismo nivel de frustración y de arrepentimiento que sintió Leo. Yo lo vi como un reto. A mí me encanta Miami. A mí me encanta Miami. Yo soy, a mí la gente dice, no, yo me quiero ir a vivir a Utah, a Georgia, donde hay frío y nieve. Yo digo, déjenme aquí en Miami. Yo soy igual. Yo soy, yo, a mí me encanta. Entonces, yo sentía que era mi lugar. ¿Sabes? Yo sentía que era mi lugar. Cuando yo llegué aquí, sentí impacto en cuanto a la pérdida de un estatus. Sentí miedo por mis hijos, pero me sentía que estaba en algún lugar donde yo podía crecer. Donde yo iba a empezar de cero ahora, pero yo podía crecer. Y todavía los sigo sintiendo así porque ni remotamente pienso que he llegado a donde tengo que llegar. Por supuesto que no. Pienso que estoy en el camino, pero no pienso que he llegado a donde tengo que llegar. Pienso que todavía doy mucho más. Y siento que aquí yo puedo tener ese camino hacia algo que yo quiero llegar y seguir haciendo cosas y un nuevo proyecto y más oportunidades. Y tener esto, los amigos, la gente que habla de tu mismo pasado. Aquí tengo mis amigos. Yo voy aquí y tengo mi padrino, mis amigos. Familia no tengo mucho porque yo digo, Dios mío, ¿dónde está mi gente? Pero muchos amigos, muchos amigos. Entonces, la misma fiesta con las mismas canciones, con los mismos recuerdos. Eso a mí me nutre. Pero te entiendo. En Miami, todo el mundo quiere seguir, seguir, seguir. Siempre hay que seguir creciendo. Aquí en Miami, especialmente profesionalmente, yo siento eso. Sí, sí, sí. Te entiendo. Y aparte, la gente, la gente son... Miami es importantísimo. Ella canta de noche. Sí. También a mí me lo confirma. Yo sabía esto, no lo dije. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mami? ¿Dónde está la mami? En Guayaquil. Logré un nivel de vida económico, profesional, social, que me sentía rey del mundo. Claro. Yo me decía, yo sigo siendo el rey. Me sentía yo. Claro. Pero hay un momento en que las cosas no fueron, no comenzaron a ir como yo creía, en una escuela que tenía en sociedad con otra persona. y de ahí no me gustó mucho y lo que me hizo detonar la fuga fue cuando escuché que se iba a acabar la ley esta de pie seco, pie mojado y el presidente del Ecuador, comunista, dictador, Rafael Correa, intentaba dar pasos para perpetuarse en el poder. Entonces, yo me dije una noche, no dormí la noche entera, mirando el techo de la casa y dije, que me coja una dictadura aquí. Otra vez. A la usanza de Venezuela. Sí. La ley esta por acabarse, los privilegios que tenemos los cubanos todavía y esa noche cuando Nici se levantó por la mañana le dije, tenemos que irnos para Miami. Y me miró y dijo, y ella dijo, ¿qué? Nos fuimos. ¡Yes! Como se me dijo ya, me dijo, ¡yes! Sí, sí, porque ella ya... Y a partir de ahí me hizo la locura, la locura, la locura, pero cuando ya di el paso, que estaba aquí, claro. Ya tú dijiste, ¡uh! Espérate. a Leo le costó mucho. Me entró la calabrina. Fíjate cómo fue que Leo veníamos, nosotros veníamos aquí antes cuando vivíamos en Ecuador y aquí le damos un carro y manejaba a Leo. Lo íbamos hablando, el Leo manejando. Y cuando venimos a vivir aquí, Leo no podía manejar en Miami. No podía. Decía, vamos conmigo, vamos conmigo. Y yo le decía, ¿pero por qué? Me decía, porque no puedo manejar, no entiendo las calles, no entiendo el GPS. Y o sea, ¿cómo no va a entender si tú has manejado siempre aquí? Se quedó. En shock, en shock, ya. Se bloqueó, se bloqueó. Y decía, no puedo manejar, no puedo, no entendía los parqueos, no sé cómo me parqueo. pero parqueate para adelante. O para adelante o para atrás. o para atrás. Oye, Messi, yo te digo que el que maneja en Guayaquil maneja en cualquier parte del mundo. Eso es una locura. Sí, Miami no tiene nada que ver con... Pero además, quiero darle, quiero darle a esta muchacha un reconocimiento público. Ay, Y es que cuando vivía aquí tampoco quería trabajar. Él. Él. Dice él. No, yo, 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 yo no quería hacer nada. Solo estar en la casa así. Tú no querías hacer nada. No, estaba, no quería. Estaba en shock. Sí, estaba en shock. Sin embargo, no, sin embargo, de verdad que tuve una paciencia así que me decía, mi amor, haz lo que tú quieras, no te violentes. Y de verdad que muchas parejas en esa época por cosas así se rompen. fácilmente. Él no quería trabajar pero no es porque él era vago, no es porque él era vago, porque hay gente que no quiere trabajar. Él estaba, él estaba en shock. Estaba procesando todo. Él era un profesor que tenía alrededor mil personas que lo llamaban para pedirle consejo, que no sé qué sería pronto. Llega aquí y la gente enseguida y la gente enseguida le empieza a decir, tú tienes que limpiar, no sé qué, tú tienes que hacer, no sé, y eso no tiene nada de malo hacerlo, pero para una persona que ya viene de ser profesor, de ser profesor, de todo eso, yo sé decir, a ver, yo voy a ir a un lugar que me digan, baja la cabeza, ya no, porque, o sea, ese shock es muy fuerte, es muy fuerte para una persona como él. En cambio yo estaba un poco más flexible, estaba más flexible, igual me costó, no es que yo te diga, me fue fácil hacerlo, me costó. Pero lo hiciste, pero lo hiciste. Pero lo hice y se dio un poco, ¿me entiendes? ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste aquí? El primero. Yo he tenido suerte, Marco, nosotros nunca hemos hecho nada que no sea dentro de lo nuestro. Ah, no, pues. O sea, yo el primer trabajo que hice, yo empecé a buscar en todos lados, yo sí decía, no, yo trabajo lo que sea. Pero se me dio un trabajo que fue en Spanish Publishers, que es una, una, un consorcio de editoriales españolas aquí en Estados Unidos. Entonces yo era la que representaba a los autores españoles que venían a presentarse. Oye eso. A mí me fue eso. Maravilloso. tremendo. Maravilloso. Por supuesto. Claro que no ganaba mucho porque empecé con 10 horas semanales, después me subieron las horas, después me subieron así y fui como dentro de esa empresa mejorando. ¿En qué año fue eso? Más o menos. Eso fue en el año 2016. Oh. Cuando llegué. Ya recién. Entonces fue mi primer trabajo y fue un trabajo bonito. Yo también vinculé a Leo con ese trabajo. Leo también era un poco que íbamos juntos a los autores, llevamos a los medios de televisión. En ninguna televisión me aceptaron. En ninguna. Yo llevé mi currícula a todas las televisiones. Y no. Eso es normal. Eso es normal. Yo quería entrar a televisión porque era lo que yo había hecho siempre. Normal, sí. Me fui a todos lados. Me fui a Univisión, a Telemundo, a Canal 41, a todos los canales. Olvídate. Yo presenté así mi público de todos lados y nadie ni lo abrió. Yo no creo que lo hayan abierto. Ni siquiera vieron nada. Pero esa posibilidad, yo trabajo aquí. Trabajaba en una oficina de 9 a 5 que no aguanté. Yo ni me puedo imaginarte. No, no, no. Yo tampoco. En una oficina. No, no, no lo soporté. Yo no soporté. Yo tampoco. Yo tenía una jefa que fue muy buena conmigo que se llama Lucía. Si me está viendo. No sé acaso. Pues sí. No, no. Era muy buena conmigo. Ella me hizo un contrato que todo el mundo quiere tener aquí que es de 9 a 5 oficiales y seguro. Y yo tenía que llegar a la oficina a las 9 y salir a las 5 y sentarme ahí. Y yo le dije, mira Lucía, yo nunca en mi vida trabajaba en una oficina. Yo siempre trabajaba en el horario que a mí me ha dado la gana. Yo no puedo hacer esto. Y ella me dijo, vas a perder todos los beneficios. Los beneficios. Sí, el seguro. Entonces hice una nueva relación con ella y yo dije, yo vengo cuando tenga trabajo, vengo los martes, me reúno contigo. Hice una nueva relación y para mí fue perfecto. Perdí todos los beneficios de la vida por haberme. Pero gané la libertad que yo siempre había tenido. Por supuesto. Entonces ese fue mi primer trabajo que fue un buen trabajo, la verdad. Entonces, ahí era cuando yo mantenía a Leo. Ay. Pero mi primer trabajo y el primer trabajo tuyo. El mantenido. El mantenido por esta noche es hermosa. Ajá. Pero en otra época yo también la mantuve. Ah, bueno. Hecha, hecha. Dando y dando, dando y dando. Dando y dando. Dando y ponme un frito que me compró. No, no, no. Incluso en el cuadro un momento le dije, no hagas nada, dedí que hasta estudiar. Claro, claro, claro. Oh. Eso. El primer trabajo aquí en Ecuador fue intentar. En Ecuador. Aquí en Miami. Ah. Voy a intentar hacer Uber. Ay, si era fatal. Me montaba en el Uber y me montaba a las 8 de la mañana y me ponía a pensar y me ponía a pensar en el teatro de 8 a 10. Ay, Dios mío. A las 10 y media me bajaba a tomar café. Era horrible. A las 11 daba una vuelta y viraba. A las 12 iba a buscar al niño a la escuela. Y así hasta que dice Medio. Me decía, voy a hacer Uber. Voy a hacer Uber y no sé a nada. Y no sé a nada. No hagas nada, quédate en la casa. Gastaba gasolina. Gastaba gasolina. Gastaba gasolina. Gastaba gasolina. Y dando vueltas. Y dando vueltas. Y entonces la gente decía, yo hago 300 al día. Y yo decía, yo no he hecho ni un centavo en Uber hoy. Era 300 en un mes. Un fracaso. Y además, entonces rompí con eso y decidí decidí que iba a hacer no iba a hacer nada que no fuera lo mío. Ah, y lo otro y lo otro perdón, y lo otro es la época del Uber que fue para mí la peor época de Leo. Es que Leo siempre está acostumbrado a llegar y hacerme cuentos porque él es un cuentero nato. Entonces llegaba y a esa hora hacerme los cuentos de la gente. De Uber. Cogí a una persona el palmeto y no sé qué cosa y la dejé en tal lugar y yo aburrida así. Los cuentos de los Uber. La dejé en tal lugar y me dijo que su hijo no sé qué cosa y yo, vamos a cambiar. Hacía dos carreras. Hacía dos carreras. No, te contaban cosas tremendas. Te contaban cosas impresionantes. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, y ahí decidí que iba a luchar en lo mío y fue cuando apareció este proyecto de poner todo. Mi proyecto de bioactuación que es Actuación para la Vida que lo había empezado en Ecuador y ponerlo en función de las personas de la tercera edad. Es el trabajo más lindo que eso. Y aquí estamos. Y estás en ese trabajo. Y hay, pero has creado, perdóname, has creado un, yo te voy a decir, como digamos una especialidad. Sí, sí, tengo mi empresa. Es una especialidad. Estoy formando gente que ha trabajado conmigo, me va muy bien con eso. Qué bueno. A la casa. Y todos los cuentos que te cuentan. Los cuentos son buenísimos. No, no, porque fíjate, es llevar el teatro, es llevar el teatro, eso es una especialidad. Una especialidad. Señores, es una especialidad. Llevar al teatro las técnicas teatrales que estimulan a la persona de la tercera edad. Y quiero confesar algo que nunca he dicho acá. Ay, Dios mío. Aquí la gente decía, yo decía, este es el país de las oportunidades. Decía, yo creo que no, pero hoy sí digo que este es el país de las oportunidades. Claro. Y que la ciudad de Jalami es la mejor ciudad del mundo para los cubanos, de verdad. Sí lo es. Yo he sido este país, ya somos ciudadanos norteamericanos, los hijos están felices. Nuestra hija nos agradeció hace poco haberla traído acá. Qué lindo. Y de verdad que estamos en un buen momento. Todos estamos. Cuando llega ese momento uno se, de verdad, siente, no fue en vano. Y quiero decir que mi psicoterapia en Miami fue el teatro. Gracias a mi amigo Lilo Villaplana, le doy crédito, llegamos a Microteatro Miami y nos presentó como los mejores directores, guionistas del mundo. Ahí entramos al mundo. Y así fue como y un año y medio haciendo teatro en Microteatro Miami fue mi terapia, que fue el teatro para incorporarme a esta ciudad. Fueron creando las condiciones. es que tú necesitas una red de contacto donde tú estés. Es el network scene. Nadie, entonces esa red, aunque no ganábamos nada en Microteatro porque ahí, la verdad es que no ganábamos. Hay que ser honestos. No ganábamos dinero, pero ganábamos relaciones. Experiencias, relaciones. En el que la gente te viera, y ahí fue donde nosotros empezamos. Y despegamos. Claro, 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 claro. Qué más, qué más. Qué bueno. Y entonces, ¿se puede vivir bien? Esa es una pregunta muy importante. ¿Se puede vivir bien del trabajo este? A ver, nosotros hemos priorizado cosas. Depende de lo que tú consideres vivir bien. Claro. O sea, si tú quieres obviamente tener mucho dinero, tal vez la profesión del arte y no sea tu mejor opción, ¿no? Nosotros ponemos en una balanza las cosas y preferimos ceder un poco en el desarrollo económico y ganar inicial y ganar en cuanto a nuestra felicidad, en hacer lo que nos gusta, el placer de hacer proyectos como el que estamos haciendo ahora, etc. Eso no quiere decir que nosotros estamos negados al dinero ni a la abundancia para nada. Por supuesto. Vamos a declararlo aquí y establecerlo y pensamos que sí se puede. Venga la abundancia, venga aquí, ahí. Pensamos que sí se puede, que sí se puede. Lo que pasa es que probablemente el camino sea un poco más largo que si tú dices de una voy a hacer el negocio y me voy a poner para eso y le dices 100% de tu vida. En el caso de nosotros no hemos hecho eso y hemos ido tal vez más lento. A lo mejor una persona que vino en el mismo momento que nosotros ya tiene mucho más a nivel material que nosotros pero nosotros hemos construido algo que para nosotros es importante. Y realmente Marco, Gaby, todo esto, Ecuador, Cuba, Miami, lo ha manejado todo muy bien. El amor. El amor. Es verdad. Porque yo en este momento de mi vida creo siamente en el amor de pareja. Sí, sí, sí. Y para mí lo más importante es el amor de pareja. Los hijos se van, los hijos se fueron. La esencia de este que yo creo ha sido para el amor. Este es siempre uno para el otro. De hecho, queremos hacer un programa de televisión como usted aquí en YouTube que sea dedicado a las parejas porque pensamos que tenemos que decir a las parejas de nuestra perspectiva de nuestro amor. Sí, es cierto, es cierto. Este es un país de pareja. Yo siempre lo digo. Es un país solo, es muy difícil. En pareja es complicado, pero no es igual. Este es un país de pareja. Sí, hasta para pelearse con alguien. Sí, y hablar, y conversar, y pelearse. Pero de verdad, sí. Yo no peleo con ella, porque me declaro una vez más un hombre domesticado. No, nosotros no peleo. No, se puede uno quejar con esa persona de alguien más. Claro, claro. Nosotros no, de verdad, no peleo. Y eso que tú decías es verdad, tenemos muchos amigos que son muy fuertes como parejas. Sí. Esos parejas no solamente heterosexuales, homosexuales, que son parejas muy fuertes. Sí, Han logrado lo que han logrado por la pareja. La pareja, el amor, la unión. En este país es muy importante luchar en pareja. Y yo digo, el amor es muy importante, pero el respeto y la admiración es un trío, una tercia que hay que manejar. Eso el trío no lo entendí. Bueno, no. Una trifecta. Esos tres argumentos tienen que estar unidas porque si no hay respeto y si no hay admiración, tú admiras mucho a tu mujer. Yo también. Y tú a él, me consta. Yo cada noche antes de dormir digo, es mi mantra cada noche, de verdad. El mantra. A ella le fascina eso. Oye, ahora quiero saber qué cosa es Trop of Actors. Trop of Actors. Trop of Actors es una... La tropa de los actores. Ese fue nuestro proyecto que creamos cuando llegamos aquí. En el 2016 que empezamos con esto de microteatro, nos creamos esta compañía que es una non-profit que la hemos hecho con fines totalmente culturales. Ahí donde nosotros metemos todos nuestros proyectos de teatro, de cine, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que queremos hacer que no es específicamente como un negocio, lo ponemos allí en esta Trop of Actors. Con esto hemos hecho el proyecto que se llama Deja que hable la generación silenciosa, que es un proyecto enfocado a esta generación que les contaba que es la última que queda viva, la más antigua. Entonces, hacemos una obra cada año donde el protagonista es una persona de la generación silenciosa, hacemos los proyectos de teatro, tenemos varios programas dentro de Trop of Actors que hacemos durante el año. Ahora tenemos también el cortometraje Arroja Imperial que es el que estás protagonizando tú, que también forma parte de esta non-profit. Y siempre hacemos proyectos artísticos y proyectos que tienen valores humanos, mensajes positivos a la sociedad y enfocados en la comunidad hispana de Miami. ¿Y los proyectos a largo plazo? Bueno, el proyecto que más queremos hacer en este momento como pareja es un canal de YouTube. ¿Qué estaban hablando? Dedicado a la pareja y hemos calentado y hemos calentado los metales con nuestra cuenta en Instagram que nos va muy bien con ella. Ya tenemos ya 72 mil seguidores y queremos que puede ser un proyecto muy hermoso. Queremos compartir nuestras vivencias como pareja y pienso que va a ser chévere y estamos en eso. Y bueno. Déjame indagar en esto. ¿Cuántas puestas en escena digamos han hecho ustedes han puesto no solamente en teatro sino yo sé que hicieron algo con Judith y con Adriáncito etcétera, etcétera. Bueno, tenemos con Trupo Factors entre microteatro obras largas el proyecto online las obras que hemos hecho tenemos como 30 puestas en escena alrededor de 30 puestas en escena desde que llegamos aquí. Bastante, ¿no? Sí, tenemos bastante trabajo. Siempre estamos trabajando siempre tenemos como varios proyectos durante el año con Trupo Factors y déjame decirte que estos proyectos nosotros los hacemos luego de las 8 horas de trabajo. Claro. Nosotros trabajamos yo trabajo en ADN Cuba que es mi trabajo oficial. Esa es otra pregunta que iba a hacerte. Sí, para eso íbamos también. Y Leo trabaja con sus adultos mayores dándole sus clases de actuación se llama esto cuando después terminamos todo entonces hacemos los trabajos de Trupo Factors que es lo de teatro que es como nuestro hobby en realidad lo hacemos por las noches ensayamos por las noches es nuestro proyecto que nos da una alegría ¿no? Sí, sí, qué lindo. Sí, qué lindo también con niños vinculados con adultos mayores que era que los niños investigaban las historias de sus abuelos y después las contaban ante cámara un proyecto muy lindo que surgieron historias maravillosas y los niños se enteraron de cosas de su familia que antes no se habían enterado yo ahora me está viniendo a la cabeza esto no está fuera del programa y de las preguntas que nosotros debemos contar con Leo aquí en esta porque el objetivo de nosotros el objetivo de este canal nuestro en el marco de Marcos es la tercera edad la el entramado entre la tercera edad y las nuevas generaciones y tú tienes una experiencia tremenda y nosotros necesitamos asesoría en algunos casos ya tenemos una socióloga vamos a tener un pastor un sacerdote y necesitan vamos 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 a hablar de eso vamos a hablar de eso dinero no hay pero intención buenas intenciones estamos a verlo estamos a verlo no yo en este momento estoy más o menos cotizando así en la hora podemos estudiar lo vamos a discutir lo vamos a discutir buscamos un sponsor para Leo hacemos tres por cuadros y esas cositas estamos cerca de artistas bueno pintora aquí tenemos una pintora claro claro ahí vamos ahí vamos con todo gusto bueno pues las órdenes yo sabía que este programa iba a ser un programazo pero no me imaginé nunca que nos íbamos a divertir tanto y que había y que iba a ser lo que ha sido de verdad si yo aprendí tanto hasta como ser novia de un maestro oye mala influencia mala influencia para Gaby si señor cuidado que te voy a buscar un problema es broma es broma please a ver si le damos a ver si le damos un camaguayano ay Dios mío dicen que el que toma agua de quinajón se queda bueno tenemos que darle las gracias antes de que terminemos el programa darle las gracias a nuestros suscriptores a ver empieza tú que no encuentro esto aquí ahora se le cerró el like para caballero mira voy yo a María Campos a Rolando García y a Miriam Fariñas ajá que bien y bueno pues yo le tengo que dar las gracias a User User que se escribe así User que es eso es un es un suscriptor pero que se identifica así como un usuario un usuario Ángela Marina y Lucrecia Pasos y bueno pues nada y tenemos que seguir dando gracias a sí mismo porque casi estamos entrando en los cuatro mil suscriptores y eso es muy excelente muchas gracias muchísimas gracias si les gustó danos un like compártelo y comenten siguen comentando y este programa no se puede terminar de otra manera que no sea bailando con Nixie y Leo no se puede terminar Gracias por ver el video.